qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se te viene a traer un vídeo comentario acerca de un temita que ha salido para las nuevas actualizaciones de moorea si bien ustedes sabrán el moorea ha tenido una actualización bastante fuerte en la season 19 y hay un tema específico en el vídeo que quisiera tocarlo con ustedes así que vamos a meterle listo chicos comencemos como ustedes sabrán actualmente en la season 19 de corea han venido muchos cambios que incluyen por ejemplo las salas level 5 que vienen los nuevos gaps de nivel vienen nuevos sets así como también nuevas monturas y un quinto árbol si lo cual está bastante interesante ahora hay mucho más cosas por aprender pero todo con calma todo con tiempo cuando llegue acá el gmo les voy a estar haciendo vídeos de eso pero principalmente algo que quiero remarcarle desde ahora es el tema del nivel esto sí me parece importante y me parece que es necesario hablarlo ahora y no dentro de un año si vamos a verlo en primer lugar nosotros tenemos un evento actual que es de el oling one si este oling one es un paquete súper bueno en el cual vienen buffo de 30 días un 2 a 3 así como también un pack de panas es una promoción bastante buena si me preguntas es una promoción bastante bastante buena en realidad es el pack que todos escogen para poder leviar tramos largos no por ejemplo este personaje de acá tiene tres packs y así le va a acabar el primero dentro de unos 14 días y va a seguir leviando hasta poder alcanzar un nivel bastante decente no quizás 1300 1400 ya lo veremos ahora les voy a mostrar una foto que me motivó para hacer este vídeo sobre todo porque es información que les va a servir desde ahora aprovechando que tenemos el pack de leveo estos son los nuevos niveles así como también los nuevos gaps que van a ver a partir de la season 19 es decir más o menos en un año como podrán darse cuenta para poder entrar a cubera antes se necesitaba un nivel 850 al menos para matar en la zona baja y tener un nivel de 925 para poder hacer el 100% del daño correcto pero a partir de la season 19 si bien el nivel de entrada es el mismo lo que te va a pedir ahora es mucho menos nivel nivel 900 de igual forma va a pasar con cubera en la parte top te va a pedir un gap de level ahora de 925 ya no tienes que esperar a nivel 970 posteriormente eso tenemos los mapas avis 1 avis 2 avis 3 si ustedes se dan cuenta este personaje más o menos el que les estoy mostrando ahora está en un nivel 1020 recién ha roto gap en avis 1 porque ya superó el nivel de 1010 que es el actual pero si es que hubiera esperado hasta la siguiente season tranquilamente hubiera podido entrar al mapa de avis 1 desde nivel 900 ojo nivel 900 y el gap de level al 100% sería el 950 ok hasta ahora estamos viendo entre comillas nos convendría esperar y todo de igual forma va a ser para avis 2 y avis 3 los gaps se han modificado ya los gaps de nivel avis 2 en vez de ser 1035 es 975 y en avis 3 que es 1060 sería a 1000 a futuro de acuerdo donde vienen los cambios son a partir de por ejemplo lo que sería el mapa de temple scorched y cargos más o menos están parejos con los gaps no se han modificado mucho sin embargo a partir de temple arnil es donde viene el problema tú para poder ingresar a temple arnil necesitas un nivel de 1100 que se mantiene igual sin embargo el nivel de gap para poder hacer el 100% del daño se ha incrementado es decir en vez de que sea 1130 ahora te piden 1150 para el caso de grey aida va a ser igual antes nos pedían un nivel de ingreso de 1130 y ahora se ha incrementado a 1150 y el gap de level de 1160 se ha incrementado a 1200 que quiere decir si yo me voy ahora actualmente en la season 18 y tengo un nivel de 1160 no tengo gap puedo quiliar tranquilo en grey aida y puedo ganar mucho más experiencia sin embargo a partir de la season 19 a mí me obliga a llegar a 1200 en el mapa de temple arnil ganando 3 4 hasta 5 millones menos de lo que podría ganar en grey lo cual significa que me voy a demorar más y voy a gastar más de doble coins lo mismo va a pasar con born in ketato actualmente te piden nivel 1160 y el gap es 1190 pero va a modificarse a que para entrar ya tengo que tener al menos level 1200 y para hacer el 100% del daño es 1250 y así va a pasar con los siguientes mapas canturo me va a pedir 1250 para entrar 1300 para quiliar ignis me va a pedir 1300 para entrar 1350 para quiliar y así sucesivamente tarcan 1350 y 1400 para quiliar el último mapa que vendría a ser torment island pues bueno me va a pedir leer 1400 para entrar y para recién quiliar 1450 entonces teniendo esto en cuenta vamos a hacer dos estrategias si tú vas a ser un player que normalmente se va a enfocar en poder quedarse en niveles bajos nivel 1000 1100 1200 esto de acá no te afecta para nada si es más te ayuda porque te va a permitir de alguna forma escalar mapas mucho más rápido sin necesidad de tener que esperar tantos niveles en cubera como es ahora el reto que tienes que quedarte más o menos unos 150 niveles en cubera y recién poder ir a los otros mapas que hay de bueno con esto punto a favor es que vas a poder de repente hacer mejores eventos como el del artefact ya que el artefact te va a pedir tener el nivel 1000 a pesar de que te pidan gol pero vas a poder alcanzar el nivel 1000 de una forma un poco más rápida otro punto a favor es el tema de las entradas por nivel a los diferentes eventos para entrar al bc5 te pedían nivel 800 a 899 y algunas personas siempre maxian al 899 para poder tener su personaje con la mayor cantidad de stats puntos y demás de igual forma pasa con el bc6 hasta 999 en el caso del bc7 ya sería a partir del nivel 1000 o sea de alguna forma vas a poder tener mejores farmeros más cantidad de farmeros en esas posiciones así que por ese lado si es que tú quieres enfocarte en un nivel intermedio está bien mejor espera la siguiente season y ponte a aliviar sin embargo si tú eres el resto de personas que no quiere quedarse nada más el nivel 1100 no y quiere superarse no quizás alcanzar los nuevos mapas así como también el nuevo árbol porque el nuevo árbol también te pide un mínimo de nivel es necesario e incluso tomarlo como recomendación ponerte a aliviar desde ahora si o sea tienes el rango más o menos de unos 10 meses un año por así decirlo como para poder ir completando más niveles ya que el tema se complica a partir de temple arnil donde el gap de level te lo pide un poco más arriba no que es de 1150 el tema del taxi que normalmente tú colocabas un personaje digamos 1200 1300 para que puedas ganar mucho más experiencia con los demás personajes que quieres descarrear ya no va a ser posible o no va a ser tan viable por el mismo hecho que les estoy comentando el gap de nivel ahora va a ser mucho más amplio lo cual te va a forzar a que tengas más ítems para poder le dar que lo que te pide ahora aparte de eso te vas a demorar mucho más tiempo porque los saltos de papel mapa actualmente son cada 30 niveles aproximadamente si se dan cuenta en cambio para futuro va a ser cada 50 niveles y créanme que si bien es una diferencia corta de 20 niveles 20 niveles con todo el pack y lidiando solo más o menos se hacen en unos 3 a 4 días estamos hablando que vas a tener un retraso de 3 o 4 días por cada subida de mapa estamos hablando por ejemplo de temple arnil hasta torment island serían grey aida 1 burning ketatun 2 canturu 3 ignis 4 tarkan 5 tormentales 6 en el mejor de los casos te va a tomar 15 días es decir la mitad de un pack más se te va a salir más caro te va a pedir más ítems entonces mi recomendación sería si tú eres de las personas que quiere llegar a marchar un personaje el momento ideal creo que sería empezar desde ahora sigue porque aparte que tienes los all in one si bien no los vas a usar ahora mismo de repente porque no hay un evento experiencia al menos cómpralo no cómpralo guárdalo para que de alguna forma cuando ya venga un evento experiencia aproveches porque te queda un plazo de más o menos 10 meses a un año como les dije para que esto se active y créanme que las personas que han leviado en mapas altos esta vaina se les complica bastante en lo personal para mí se hace mucho más complicado llegar al nivel max a futuro en la season 19 que ahora el motivo de este vídeo era más que todo enfocarnos en eso no ver qué tipo de cambios podemos hacer qué estrategias ustedes pueden tomar si quieres quedar con un nivel intermedio pues bueno espera la próxima season y ponte a leviar todos los personajes porque va a ser mucho más fácil sin embargo si tú ya eres una persona que quiere ser de nivel 1100 para arriba se te va a complicar un montón eso era más que todo gente espero que les haya gustado el vídeo y todos si tienes algunos comentarios de igual forma colócalos en la parte inferior no voy a estar leyendo y eso sería todo se despide tu amigo más y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!